Deja decirte que te amo, que nunca habías sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer, mi motivo por lo que hoy pide mi ser Eres tú el aire al respirar, mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja borrarte en los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Esa fue la presentación de Ronald Aquí está Gil ¡Echale borrito!